Puerto Rico Cuando no estabas con un cierto nombre Mi corazón se acelera Y siempre espera seguirte a ti Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mi Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico Nuestra isla de encanto Tentirlo y con tu canto Quiere hacerte feliz Puerto Rico Mi ambición es tenerte Como todo un boricua Mi pecho tenerte Puerto Rico Me hicieron toda la gente Puerto Rico me hiciste Hasta la muerte Mi pecho tenerte 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 Me cinturión Seguro en cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como la tía. Me sube la milirruina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la milirruina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. La final stop es la Pearl of Antilles, Cuba, which is home to various types of music, but mambo is one of its oldest and most entertaining. Mambo was created by combining rumba with African beats, which later has popularized by American jazz orchestras. Our music selection is by the king of mambo, Perez Parado, with his hit Mambo No. 8. We hope you enjoy our presentation. One, two, three, four, cinco, tres, siete, ocho, pa, four. ¡Esta, la, Happi! ¡Esta, la, Happi! ¡Esta, la, me sube la mano! ¡Gracias! 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 ¡F・V・A・V・O・N・G-Z… Ready? 1, 2, 3, ¡ satu! Muy good ¡Adi, tu! Gracias.